¿Tú dormiste bien? Yo vi tres películas. Y bueno, primero vamos a Amsterdam. Así es. Llegamos mañana a las 2 de la tarde de allá y dormimos una noche y ya, luego nos vamos. A Mumbai y ahí a Medabad. Sí, aquí ya tenemos los pases de abordar para Amsterdam y para Mumbai. Y ya nada más nos falta imprimir el que es de Mumbai a Medabad. Y bueno, la verdad es que sí, estamos viajando ligeros. Nicole lleva una maleta grande que en realidad no tiene nada de ropa. Tiene papel de baño y algunas toallitas humedas. Y medicina y... Prácticamente. Ah bueno, unas sábanas para mi cama de la universidad y un almohadre que se va a quedar allá. Sí, bueno, yo llevo una grande que sí es de ropa, pero bueno, de ropa... Es una maleta mediana como para un viaje de una semana, pero cinco meses. Entonces, a ver, yo supongo que iré lavando la ropa y así. Entonces ya ahí les iré contando. Y qué sai, no levo! ¡Vamos, chicos! Ah, no! A. ¿Tú dormiste bien? Yo vi tres películas 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 Yo vi tres películas